Alerta de guerra entre las dos Coreas. En esta oportunidad, la amenaza no vino del norte, ya que el presidente surcoreano acorralado en su falta de popularidad pasó por encima de los poderes de su país para decretar una ley marcial que pretende militarizar el país y, claro, aumentar las tensiones con su vecino del norte. Un decreto que mostró el talante autoritario e ilegítimo del mandatario surcoreano, quien pretende lanzar a sus soldados y tanques en aras de proteger a su país, cuando la nación asiática busca, desesperada, protegerse de los delirios de un líder en el ocaso que intenta ocultar su abismo político con el deseo de encender la violencia en su propio país. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Inicia la guerra entre las Coreas. Mientras los focos de tensión crepitan en la península, el presidente surcoreano Jong-Suk Yeol optó por un giro digno de una trágico media política al declarar la ley marcial. La decisión la tomó en un discurso televisivo nocturno, sin previo aviso, acusando al partido opositor de pro-Corea del Norte y de actividades antiestatales. Una jugada que lejos de estabilizar pareció incendiar aún más el ya inflamado panorama político. La última vez que un líder surcoreano recurrió a esta medida fue en 1980, durante el levantamiento de Wanju. En aquel entonces, los tanques aplastaron la resistencia estudiantil con brutalidad. Ahora Yeol, cuya legitimidad pende de un hilo tras unas elecciones ganadas por un estrechísimo margen, parece seguir ese manual autoritario. Su anuncio llegó envuelto de un lenguaje grandilocuente, tildando a sus rivales de desvergonzadas fuerzas antiestatales y prometió eliminar cualquier oposición. En cuestión de horas, el parlamento, dominado por la oposición, revocó la medida con una votación. Sin embargo, el daño estaba hecho. Las imágenes de soldados intentando ingresar al salón principal de la Asamblea Nacional evocaron fantasmas del pasado. En las calles de Seúl, ciudadanos atónitos se reunían con sus familias, temiendo que el ruido de las botas fuera la banda sonora del regreso a una oscura dictadura. De inmediato, líderes opositores no tardaron en reaccionar. Y calificar la medida como un autogolpe que busca desarmar el Estado surcoreano y ponerlo a disposición de un régimen destinado, al igual que sus antecesores, a un final trágico y vergonzoso. Horas después del decreto de ley marcial, el mandatario surcoreano anunció el levantamiento de la medida dada las presiones de sus opositores, quienes controlan el parlamento y revocan la medida. De haber pasado esta medida draconiana Corea del Sur, habría pasado de un Estado democrático a uno autoritario. Tal y como siempre lo ha criticado de su vecino Corea del Norte y su líder Kim Jong-un. En primer lugar, se hubiesen prohibido todas las actividades políticas, incluido el funcionamiento de la Asamblea Nacional y los consejos locales, las actividades de los partidos políticos, las asociaciones políticas, las asambleas y las manifestaciones. También se hubiese prohibido cualquier acto que niegue o busque derrocar el sistema democrático liberal, así como la difusión de noticias falsas, la manipulación de la opinión pública y la propaganda falsa. El autogolpe disfrazado de ley marcial también hubiese obligado al personal en huelga a trabajar y tomar medidas de castigo en contra de los ciudadanos opositores que formen parte de fuerzas antiestatales o subversivas. Los infractores de esta proclamación estarían sujetos a arresto, detención y registro e incautación sin orden judicial y serían castigados, solo porque el mandatario surcoreano considera que sus opositores coquetean con Pyongyang. Para la oposición, la medida es solo una cortina de humo que pretende esconder el declive de Yeo y del modelo occidental belicista, impuesto desde Segúl a todos los habitantes, dedicado a buscar enemigos donde no existen. Y es que, para desgracia de los surcoreanos, ser presidente de su país se convirtió en una desgracia y en sinónimo del más grande descrédito que un político pudiera ostentar. Por ejemplo, el caso de Chun Do Wan, quien gobernó con mano de hierro hasta 1988 y luego fue condenado a muerte en 1996. O el de Ro Mo Hyun, presidente desde el 2003 hasta el 2008, investigado por electoralismo y destituido, pero salvado por el Tribunal Constitucional. Años después, se quitó la vida en el 2009 en medio de una investigación por corrupción. Solo Moon Jae-in, quien gobernó desde 2017 hasta el 2022, salió ileso sin golpes de Estado, sin destituciones, sin intentos de asesinato y sin condenas por corrupción o crímenes. Sin mencionar que durante su mandato, facilitó un acercamiento sin precedentes con Corea del Norte mediante una exitosa campaña de diplomacia personal con Kim Jong-un, que buscaba facilitar la paz entre ambas naciones. Una paz que el actual gobierno de Seúl parece importarle poco, dado los retrocesos significativos para fortalecer los lazos de unión y fraternidad entre ambas naciones, echadas al piso por el actual gobierno. Este giro conflictivo ha ocasionado varias crisis en Corea del Norte y la triada Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, como la ocurrida hace semanas cuando Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos hacia el mar oriental cerca de Japón. Los misiles volaron a 400 kilómetros y aterrizaron fuera de la zona exclusiva de Japón sin causar daños. Esta acción se produjo después de que Corea del Norte probara un misil balístico intercontinental, lo que provocó un simulacro de bombardero B-1B liderado por Estados Unidos, que Pyongyang condenó como una provocación. Funcionarios surcoreanos han afirmado que es probable que Corea del Norte aumente su despliegue militar para llamar la atención de Washington. Por otro lado, la Agencia de Inteligencia Militar de Corea del Sur declaró que Corea del Norte probablemente completó los preparativos para su séptimo ensayo nuclear. Es por ello, Corea del Norte observa, con un silencio cargado de intenciones, la actual crisis política surcoreana. Cada paso en falso de Yeong se traduce en una oportunidad para Kim Jong-un, cuyo gobierno no necesita excusas para justificar provocaciones. Así, la península se encuentra al borde de un abismo, donde el diálogo parece una utopía y el conflicto una certeza. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.